Miami Beach es una de las ciudades turísticas, claro, más visitadas aquí en los Estados Unidos. Pero ahorita, la ola de crímenes y la inseguridad que están sintiendo algunos de sus residentes está obligando a la ciudad a tomar una medida sobre el horario de sus playas, que es bastante polémica. Crímenes violentos en horarios nocturnos, el robo a turistas y la escasa iluminación de las playas de Miami Beach obligaron al Consejo Municipal a aprobar por unanimidad el cierre de las playas. Los mencionados riesgos parecieran no importarles a quienes deciden ir a la playa amparados en la oscuridad de la noche. Uno de turistas lo que viene es a disfrutar aquí a Miami Beach, a conocer y por supuesto un principal atractivo es la playa. La polémica se recrudece y pareciera ser solo la punta del iceberg de una serie de cambios y problemas que vecinos, turistas y comerciantes de Miami Beach vienen denunciando hace rato. El anuncio del cierre de la playa a partir de las 10 de la noche ha puesto a las autoridades locales a dar explicaciones de la medida, la cual busca, según ellas, bajar el número de delitos, los que incluso incluyen la violación de una turista. A mí me suena a broma eso. Y digo que me suena a broma porque si cierran las playas a las 10 de la noche, están quitando el máximo atractivo que tiene la ciudad. La medida que podría desalentar a algunos turistas aún no ha entrado en efecto, hasta que la logística se ponga en práctica y la información se disemine entre los visitantes, dijeron representantes de la municipalidad. Yo estoy a favor de la medida, ya, porque me parece que es una medida de seguridad, ya que en la noche no creo que mucha gente venga a bañarse. De acuerdo a la policía local, la medida se aplicará con juicio y pretende simplemente erradicar los crímenes, los que registraron un notable aumento durante el verano. Bueno, Univisión se puso en contacto en reiteradas ocasiones con la policía de Miami Beach para conocer las sirvias exactas de la criminalidad, no, que está azotando a la zona. Pero hasta este momento no hemos recibido respuesta alguna.